Lo único que es poquito, ¿por qué? Sí, así le digo yo, solo para que coman. Ya ha cortado, loco. Y ahora en la ciudad, acá uno me acuerdo con los amigos. Había un amigo que me encargó. Había un amigo que me encargó. Había un amigo que me encargó. Había un amigo, por aquí era el sitio. Ay, Dios mío. No, por aquí sabe. No, yo le dije, ayúdala. No, ella se llevó a la congelada. Lleva a la... Mi abuela de serpo. Le trae pupula, mi mamá. Es que mamá me dice, porque él de 10 años quedó. No tiene mamá. Así me voy a dejar, por favor. A la vida. Estaba de serpo. Estaba de serpo. En la vida. Estaba de serpo. Estaba de serpo. Estaba de serpo. Está muy cortado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!